¡Muy buenas, Deathpixera! Para todos estamos en un nuevo vídeo de Dark Souls 3 y... bueno... Eeeeh... ¿Qué os cuento? ¿Qué os cuento? Episodio 3, sí, pero debería ser el 5. ¿Por qué? Porque el episodio anterior, menos malo, bueno, no fue el episodio anterior, fue este episodio. Estaba grabando, pero no estaba grabando porque yo le había dado a la combinación de teclas que tengo para grabar, pero ya sabéis que cuando yo me confío y digo, ah, esto va a funcionar, no, todo se va a la mierda y he hecho una pelea contra un boss que no habéis visto. Por fortuna, por fortuna, era el boss de los bosses más fáciles, el gran árbol corrompido, eeeeh... Ahora os enseño dónde está, está justo después del cementerio también. Encontré una hoguera nueva, justo en esa zona, en plan, no me movéis mucho, simplemente crucé el cementerio y ahora os voy a enseñar la hoguera y liberé al piromántico. Os voy a presentar al piromántico y compré una piromancia nueva, la gran combustión. Bueno, en verdad hice bastantes cosas, pero fueron solo 10 minutos, ¿vale? Ahí está el piromántico sentado, eeeeh... no tiene nada que decirnos realmente. Si le damos tomos de piromancia, nos va a dar más piromancias para comprar y básicamente tenía esta que me moló y de... Y meto un huevo, ¿vale? Por si os lo estáis preguntando. Y con eso reventé al puto árbol. Ahora, el árbol también te da el horno de transfiguración, que se lo das al tipo ese de ahí arriba y te transforma las almas de los bosses en armas, armaduras, hechizos, un montón de mierda, ¿vale? ¿Qué pasa? Las cosas que me daban los dos bosses que ya tenía derrotados no me interesaban, así que he consumido sus dos almas y te dan unas poquitas más de almas. 5.000 me han dado en total entre las dos y se las he dado a esta tipa y bueno, he subido un nivel extra también y he subido la vitalidad al 20 ya, un puntito de fe y un punto de inteligencia, si no me equivoco. Vale, aparte de eso, nada más, vamos a seguir la historia. He puesto una cosa para que me salga una notificación de que estoy grabando, así ya no me vuelve a pasar la mierda esta. No sé si laggeará o dificultará el progreso del juego, pero bueno. Bueno, el caso es que como morí una vez, antes de llegar al árbol, me mataron buscando al piromántico, yo él ahora debería poder subirme otro nivel más. Y aquí está el tipo, vamos a hablar con él y vamos a despedirle que nos traiga la fuerza verdadera. Así que con la fuerza verdadera vamos a subirnos un poquito más la inteligencia. Y ahora, ¿le puedo comprar objetos? Este sí, este tío te vende un par de hechizos así más o menos interesantes. Y todavía no se me está poniendo la cara muy fea, aunque ya un poquito sí, ¿verdad? Se me está como comiendo la cara. Bueno, cuando tienes a 5 eres más feo que una mierda, pero por fortuna, cuando llegue a 5 más o menos ya tendría algo que me tape la puta cara. En fin, vamos a continuar, os voy a enseñar la obera donde... La que desbloqueé nueva, tengo que subirme un poquito la resistencia también. Cierto, es que el aguante tendré que subirme luego tarde o temprano, vale. El foso de hueco es el sitio donde peleas contra el árbol, que os lo voy a enseñar. Entra la pelea contra el árbol y básicamente en cuanto le das un poquito, se cae, o sea, pega un golpe contra el suelo y caes al foso de hueco. Es que el foso de hueco tiene que sonar un huevo, porque es la zona donde hicimos el pasto de los apiladores, correcto. Pues nada, pelead aquí, mira, ahí veis el de este, aquello, si miráis para allá, enfrente está el cementerio, pues justo venías por aquí, entrabas por esa puerta, peleabas contra el árbol, le dabas un par de golpes, se pegaba una hostia y caía ¡pam! contra aquí, y peleabas aquí. Bastante chulo. Buscadlo en YouTube si podéis, por favor, si no habéis visto la pelea, porque es una pena que yo la haya perdido, pero bueno, ya no me va a pasar más. Árbol corrompido, Corrupted Great Tree en inglés o algo así, creo que era, no me acuerdo. Y nada, he subido mi llama de piromancia también un par de niveles con... que se le sube el piromántico. Ahora, eh... el fondo del risco es la otra hoguera que encontré, os la voy a enseñar. Que se llega todo fácil, pero yo me había rayado tela, ¿sabéis? Eh... podría haber llegado antes, y de hecho es como un atajo directo al... al boss este. Es por la casetilla, es que os la voy a enseñar así como rápido. Así os acordáis, mira, si yo voy por aquí, ahora... Lo bueno es que puedo subir al tejado y enseñaroslo más o menos. Eh... ahí delante está el boss, aquello es el cementerio, el gigante está ahí en lo alto disparando su puta mierda. De hecho, bueno, de hecho bien he venido a esta hoguera, porque ahora tenemos que seguir por aquí, ¿vale? Eh... ahí hay unos tipos... si miráis allí enfrente... eh... ahí hay un ítem, que no me he parado a mirar. Espérate, a ver si puedo darle. Casi. Casi. Quiero cogerlo. ¡Coño! He pillado agro. Da igual, paso. Básicamente por allí es una zona que ya habíamos abierto antes, ahora. Lo que vamos a hacer es bajar por aquí. Hard, hard, hard. Hard, 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 hard. Vale, aquí tiene que haber una tipa... Espérate. ¡Fácil! Vale, esa es la tía que me preocupa. ¿Podemos contra ella? Yo creo que sí, si le doy un poquito así... espérate. Mira, mira. ¿Qué os parece mi nuevo atalle? No sé a dónde pensabas que ibas. Espera, por mí no. Es la respuesta correcta. Vamos a tirarnos ya. Bueno, el problema es que consumo un montón de... maná, esta mierda, pero por probarlo vale. Ahora, podríamos matar a estos tipos todos, pero vamos a hacer otra solución mejor. Es correr. Ah, sí. Habrí también una llave con una llave... Para allá, si miráis, está la alcantarilla que da una puertecita de un atajo. Bueno, es que no sabíamos explicarlo ahora, pero vamos a correr un momentito. Y vamos a entrar aquí. Vamos a abrir esta puerta. Vale, solo viene una por mí, lo cual me mola. Teníamos de abrir la puerta y ahora vamos a esquivarle un poco. Vale, el tipo sigue. Ahí hay un señor con el que queremos hablar ahora, eh. No os preocupéis. Dios, eso no me lo esperaba. Dios. Estoy haciendo mucho el imbécil. Pero igual, no os preocupéis porque ahora... Hay una buena cerca ya. Vale, vamos a hablar con este señor. Era un latente, sí. Maldito no muerto sin rota. Sí, rostro. Si hay palabras. ¿Qué? Hay que laterar los huecos, ahora es como una frágil ocea en la frente. No sé. Está diciendo por donde toque. Vale, está la iglesia abandonada. Está la muerte y no será bonito. Y ahora, si veis aquí hay una tipa ahí encerrada que... Con la llave que compramos el otro día que valía 1500, no sé si os acordáis. Se... Vais a por ella y la rescatáis. Y esa tipa te vende milagro. Vale. Ahora. Tenemos un latente. Y bla, bla, bla. Me dice lo mismo, ¿no? Te interesa a ella eso. Ni siquiera puso de convertir... Este es su protector, ¿vale? Tengo la cara... Un poco hecha mierda. En fin, vamos a entrar aquí. Ahora veréis. Ah... Ah... ¿Qué está pasando? ¿Quién estará subiendo por el ascensor? ¡Caballero cebolla! ¡Hola! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te amo! ¡Quiéreme! ¡Dios mío! Voy a hablar con él. Mmm... ¡Sí! Mmm... ¡Oh, Dios mío! Este que era Seaguar, ¿no? Discúlpame. Sí. Dime. Sí, lo abedure blanco. Vale, quiere convencer al gigante, ¿no? Pues vamos a hacer una cosa. El ascensor es doble, entonces... Para abajo es por donde hay que ir para seguir la historia. Pues si bajas, bien, pero es doble, así que si lo haces bajar por un lado, el otro extremo sube. Para este tipo no sé si va a subir, pero nosotros vamos a hablar con el gigante primero y ahora venimos a hablar con él, que tiene parte de historia que mola. Ahora luego hay que bajar por ahí, pero bueno. Vale, ¿dónde está el gigante aquí? ¡Compañero! ¡Hola! Dice, ¿quién eres? Y le haces las paces. Y ya está. Hemos hecho las paces con él. Ahora ya no nos dispara, no solo nos nos dispara, sino que nos va a ayudar a matar a los enemigos, ¿veis? Aquí se ve el cementerio, pero se ven... Desde aquí no se ven más sitios, pero si voy a darle la vuelta a la de esta, se ven más sitios a los que él sí va a seguir disparando luego y te va a seguir ayudando. A ver, mirad. Cualquier sitio desde donde haya un árbol blanco, ahora mismo de aquí no veo ninguno. Pero si veis, si vemos un árbol blanco en algún lado, si te pones al lado, el gigante va a disparar allí y te va a ayudar. Así que hay que tenerlo en cuenta. Ya está, ahora es mi amigo. Pueden matarlo, y no os lo recomiendo porque se cabrea un poco si le intentan matar. Un poco, tampoco es que meta un huevo el hijo de puta. Que no es que dispare esas flechas con el poder del amor, es un poco bestia el tipo también. Vale, ahora hay que bajar... Mira, 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 mira. Vale, me lo he saltado sin querer. Hay que ir a una plataformita en la que está ahora el tipo que está aquí subido. Vamos a ver si la pillo. Vale, aquí me voy a hacer... Ah, pues no me he hecho daño. Y ahora... Estoy aquí. El tío ha preferido saltar antes que hablas con el pavo. ¿Dónde está aquí? Ah, hola, hola compañero. Te me ha preocupado, gracias, te quiero. Nos vamos a hacer la historia enterada de este hombre, eh. Mira lo de ellos. Puto amo. Empecé a dudar de sí mismo. Sí, bueno, ahí hay un pedazo de demonio. Vamos a pelear contra él, ¿no? No, 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 no podrías hacer entrar en razón. Vamos a pelear contra él, ¿o no? Yo te voy a seguir hablando. Hasta que decida... Creo que... No, hay que... Hay que tirarse a por él. ¡Por Esparta! Vale, el fuego no le va a hacer una mierda de daño. ¡Vamos, vamos! ¡Nul! ¡Vamos, igual! ¡Vamos, Seward, dale fuerte! ¡No desfallezca! Vale, el fuego no le hace una mierda de daño a los demonios. ¡Qué novedad! Lo que sí le hace mucho daño a los demonios es la actividad. Así que... No sé a quién le ha estancionado el fuego, pero a mí no, eh. ¡Dale fuerte, Seward! ¡Vamos, compañero! ¡Tú y yo somos amigos! Tenemos que vencer al puto demonio ellos. ¡Vamos! ¡Está muerto ya! ¡Brave the sun! No con nuestra solera aquí, pero vaya. ¡Gema de fuego! ¡Otra! Míralo, míralo, te quiero oír, eres el puto amo. Una gran exhibición, ya ves. No ves que se suba la cabeza. ¡Brindemos! Te hago una psiqui-plau. Y brindar. Y ahora hago... Vamos a cambiar esto. Y ponemos brindar. Y digo, ¡Brindemos! ¡Es el puto amo, tío! ¡Piam! Y brindo con él. Ahí estamos. Voy a poner el timer. Se va a echar una pequeña así. Este hijo de puta. Míralo, el puto grosor. Voy a poner el timer, pero bueno. Se duerme y ahora me debería andar ahí. Otro icono. Dormir. Ya se lo puedes pillar un poquito más tarde también, de esta manera. ¡Qué grande eres, y bros! Vale, ahora vamos a probar un poco más por aquí, que hay un par de cositas interesantes. Hay un anillo, más que nada. Tampoco es que esta zona sea sí o sí para explorarla. Pero no recuerdo si había algo mejor, algún fragmento de estos puede ser... No sé. Vamos a explorarla de todas maneras. Es muy rápida la zona, no os preocupéis. Y después ya nos podemos pirar hacia adelante. Como el ascensor principal lo tengo arriba, el secundario va a estar abajo, que es lo que me interesa. O sea, va a estar en medio. Y puedo bajar directo. Es que realmente creo que voy a pasar de coger las cosas de esta zona, porque no había nada interesante y me van a matar. No sé, aparte, paso, paso de esta zona. No puedo volver a la iglesia, ¿no? Tengo que... Bueno, venga, vamos. No. ¡Ah! Ya me acuerdo que había aquí. Una trampa. ¿Veis toda esta jaulita? Esto no se despierta, ¿no? Es que ahora pasaban cosas nazis por aquí, si me acuerdo, yo me acuerdo. Me remembero. Y aquí había... Vale. Yo sabía que alguno era una trampa. Así que vamos a seguir corriendo. Hay otra trampa, creo. Es que es al abrir un cofre, la otra, creo. Vale. No estoy seguro si era al abrir el cofre, pero creo que sí. Que si nada, esto de gente mala. Vale, pues ya nos podemos pilar. Vale, vecina de pila humana... No ha habido gran cosa. Ya os decía yo que esto no era tampoco... ¡Coño! Vale, no, me muero, me muero. No, no me he muerto. Vamos al santuario enlace de fuego. Y vamos a continuar nuestra historia. Vamos a pillar un arma que nos va a ser muy útil ahora y vamos a la siguiente ogrita. Ya, ahora hay que correr un poco, pero antes vamos a subir un nivel que no está de más nunca. Subir nivelito. Mira que anhela tu corazón. ¡Dame, amor! Dame resistencia. Que la tengo bajita y eso no mola. La quiero tener también al 20, más o menos. La resistencia es muy importante y yo siempre echo de menos cuando no tengo resistencia, tío. Fondo del risco me vale, ¿no? Bueno, ya el gigante de la flecha no me va a disparar a mí, pero me puede pillar alguna sin querer, ¿sabes? En plan, si le tiras a los enemigos me puede dar a mí sin querer. En fin. Ahora somos amigos. Vale. Vámonos corriendo. Tengo bastante vida. Bueno, tengo una ascoa también puesta, así que... ¡Con el ascoa puesta! Vamos a correr. Además, como si no hubiese un puto mañana, ¿eh? Me va a intentar perseguir todo, tío. Espérate, espérate, espérate. Hay un perro ahí que no sé si se ha caído o qué le pasa. Nosotros vamos a correr como unos desgracios y vamos a entrar al ascensor. Eso no me ha molado. Vale, vale, vale. Ahora aquí hay que tener cuidado. Y a correr. A correr, a correr. A correr, a correr. A correr, a correr. Y pillamos el ascensor. Y pillamos el ascensor, he dicho. Faster. Vale, y bajamos. No te me tires encima, por favor, sito. No sé por qué estoy viendo que el tío me va a caer en toda la puta cabeza, ¿verdad? No va a caer, vale. Ha pasado de mí. Vale, ahora aquí hay un enemigo muy majete. Que podríamos pasar de él. Pero no, porque necesito matarlo. Necesito matarlo for the sake of... Necesito su puta arma. Y va a estar aquí y va a decir... ¡Hola! No, ni me he fijado en que me daban, pero... Vale. Esto va a ser difícil. Más de lo que yo pensaba. Vale. Vale, me ha congelado. Y eso no me mola. Nada, además. Bueno, este tipo te puede fundir la vida bastante fuerte. Pero, si un puto cerdo... Y me lo cargo así, ¿qué os parece? ¡Espa recta difícil! Por fin, por fin. Dime que me la puedo poner. Espada recta de Iricil... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo un montón de armas de mierda. No, una Uchigatana no me la puedo poner. Y la espada recta... ¿Qué tal? ¿Dónde está? Esta. No, esta es la espada caballero de Ocic... Ah, esta. Espada recta de Iricil. ¿Qué necesito? 14 de destreza para poder ponérmela. Vale. No está mal. Me la voy a poder poner tarde o temprano. Ah, esta no escalaba con... Esta hacía daño de hielo. Esta no escalaba con magia. Por algún motivo que yo creo que sí. Bueno, lo que pasa es que la tendría que encantar de caos, ¿no? Para... Ah, pues me sonaba a mí que sí. Que escalaba con fe por algún motivo. Ese entonces es la de Anri nada más, ¿no? ¿Qué hace? Para resta otorgada por Javier Prescurso de Valle Boreal. Este arma congelada al enemigo. Ahí da a postura de combate. Ah, pues no. Yo me creía de sí, tío. Pues nada. Bueno, da igual. Me ha dado... Me ha dado amor. Y eso no está mal. Ahora hay que cruzar el camino de sacrificio. Tiene un millón de cositas y tiene un tomo de piromancias. Por lo cual voy a tener que cruzarlo bien. Pero bueno, por lo menos tenemos aquí... ¡Oh, oh, oh! Cuidado. La gaso. Estas zonas no me gustan, ¿vale? De aquí hasta que lleguemos a cierto boss... Lo voy a pasar muy mal. Bueno, eso va a ser un par de capítulos porque esta zona me da un poquito de asco. Pero bueno, si vamos con cuidado yo creo que se puede. Aquí hay unos señores. Vamos a ver si, mira. Estos. Se transforman. Son telas de majos. Y básicamente me los voy a cargar así. ¡Hala! No me están haciendo tampoco mucho daño. Tengo bastante vida. Con el asco a Itali y el anillo de vitalidad. Por cierto, ¿tengo algún anillo de una llave? Que me haya pillado y no me haya puesto. Sí, tengo. Ah, el agarre de fuego, claro. Aumenta el daño de fuego, pero reduce la solución de daño. Me van a hacer más daño, pero hago más daño de fuego. Esto es muy importante con el piromantino. Ahora, esto tiene la oportunidad de cargártelo antes de que se transforme. Piedra de confesión, que no me acuerdo con la guía. Aquí debería haber otro de estos ahora. Sigamos con cuidado. Vale, los que tienen el bastón tienen una cualidad especial, que es que llaman a sus compañeros. Ahí estamos. Y no solo llaman a sus compañeros, sino que además, pues, meten un poquito de veneno, que... Así, de majetes. Y para allá hay ítems. Vale. Fuego, fuego para todos. En cuanto pille el próximo fragmento de estos, probablemente ponga otro de sus de ceniza. Porque gasto bastante, bastante maná. Bueno, puntos de concentración, pero... Ah, pues no, aquí no hay nadie. Pues me creía que iba a ver a alguien por ahí, pero no... No me acordaba. Yo qué sé. Hay muchas cosas de las que no me acuerdo. Sobre todo estos mapas, que las veces que me lo he repetido me lo he hecho corriendo. Pero aquí, como quiero pillar el tomo de piromantino, está por aquí abajo. Vale. Espérate. Vamos a ir por aquí. Mira, si lees este mensaje, pone emboscada delante. Por tanto, intenta. No me acuerdo que ponía ahí intenta. Tenemos aquí a una señora que os debería... Sonar cuanto menos. A los que hayáis jugado al... Al dar sus uno, eh. ¿Qué cojones? ¿Por qué no le puedo dar, y yo? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Me da... Uy, uy, uy. Vamos, 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 vamos. Combate tenso. Vale, ya. Yo sí estoy sin maná. Papiro Mancio. Pero bueno, cuchillo de carnicero. No está mal. La demás me ha dado 1500 almitas, creo, si no me equivoco. Ahora con cuidado. Porque aquí hay gente mala. ¿No? Sí, ahí se sigue y hay gente mala. Hay un perro tofeo, básicamente. Capucha de bandolero. Sí, equipo de bandolero. Ahí está el primer tomo de piromancias, pero no está solo, creo. Ah, pues sí. La gemela de bandolero. Entonces me estoy equivocando. Ah, lo de piromancias está más para adelante. Nada, o sea, está en esta zona. A lo mejor lo encuentro dentro de un par de minutos, ¿sabes? No os preocupéis. Que hoy vamos a conocer a otro de nuestros NPC favoritos de este juego. Y que es clave para la historia de los no-muertos. Pero yo en mi caso no lo voy a hacer. Así que... Vale. Voy a subir aquí y voy a cruzar este puente. A ver... Es que me... No me quiero dejar cosas. Básicamente. A estos hay que darle bien antes de que se transformen, porque si no te funden. Pero vaya, si es uno solo no suele ser un problema. Fragmento de titanita, de puta madre. Algo más que me haya dejado. Nada. Vale. Fragmento de titanita ahora mismo me vienen muy bien. Sobre todo porque tengo que andar mejorando dos cosas a la vez como piromántico. Entonces... Vienen muy de puta madre. Ahora pone aquí... Intenta rodar. Sí. Porque aquí hay cosas. Ahí vamos a tener que bajar ahora. Intenta saltar. Correcto. Aquí está lo de piromancias que yo he dicho. Ahí hay un perro que vais a ver que está un poco demagrado. Cuidado con izquierda. Sí, bueno. El otro perro. Yo sé que hay dos. No hace falta que me los jure. El otro se ha tirado. El otro se ha tirado. Dicho, esta vida es demasiado para mí. Ahora... Anillo de Morne. Que no me acuerdo que hacía. Y tomo divino de Karim en Braille. Ah, pues me he equivocado. Lo que había aquí era un tomo de milagros. Eso no me hace falta para nada. Pero bueno, por si me apetece aprender algún milagro... El que hace Anillo de Morne. Potencia los milagros. Ah, pues su puta madre. Eso no me hace falta para nada. En fin. El que llevo está bien. Que me aguanto más la... Si tengo la vida al máximo. Uy, ahora por donde se subía. ¡Upsi! Ese grito es feo. ¡Eh! Me ha recuperado. Gracias. Esto viene de puta madre. Hostia, ojos rojos. Eso es peor. ¡Hala! Tampoco... Tampoco se ha... No sé yo. Se ha motivado mucho, pero luego nada. ¿Qué coño hacéis? ¡Guau! ¡Dios! Déjame curarme. Déjenme curarme. ¡No! ¡No me queda piramancia! Ese se cae. Me gusta porque tienen alas, pero uno se ha caído ahí. Vale, aquí está el tonto pollas que tenía que vencer. Ese es el... O sea, ese tipo libera las alas de los otros, aunque no les ataque. ¿Vas a comer? Esa piramancia va a empezar. Y este es de regalo. Fíjate, que tengo que matarlo. Es importante matarlo. Porque da ítem, pero creo que ahora ya lo he perdido, ¿verdad? En fin, las almas me las llevo. ¿Y esto qué era? De todas formas, ya he llegado aquí casi, ¿eh? Sí, ya estamos aquí. Y Ascua, que no está nada mal tampoco. Y... Vale, perfecto. ¡Oh! Mira, ahí veis los tres torrones de farro. Y... ¡Tarararara! ¡Tarararara! Espera, te voy a descansar antes de hablar con ellos. Es muy importante que descanses antes de hablar con ellos. Bueno, a ver, muy importante. No, no me van a hacer nada, pero... ¡Hanri! Vale, ahora hay un problema en esta zona. Es que me van a invadir 200 veces, ¿verdad? ¿Quién es este? Keremon of Karim. Ah, está aquí el tipo este. Y lo podía invocar para hacerme... ¿Todo esta zona? Pues lo voy a invocar. Luego. ¡Hey! ¿Cómo estás? Muy bien, compañera. ¡Anri de Astora, una latente, igual que tú! ¡Ja, ja! También busca a la señora Ciniza, correcto. Estamos recorriendo el camino de los sacrificios. Pensamos... Ahora pisamos el bosque de crucifixión. Más allá está el torreón de farro. Ogal de la legión de los no-muertos. Y después la catedral de la oscuridad. Buscamos la catedral. Ogal del siniestro Aldrich. Van a por Aldrich. Pues que la próxima vez que nos crucemos uno encuentra a otro en un momento de necesidad. Que la llama aquí en tu camino. Y este es hora que nos habla. Ah, y me dan el pasto de los centinares azules, ¿cierto? No es muy hablado. No pienses más de un caballero nobre y de buen corazón. Un buen compañero de viaje. Sin tu ayuda, sin su vida, podría... A ver, habría más de cita. Esto no lo es a la voz hace mucho tiempo. Vale, creo que nos da tiempo a matar a un boss esta... Esta vez. Vamos a invocar al tipo este que nos ayude. ¿Nos ha podido invocar el espectro por algún motivo en especial? O... Intenta tú. Intenta tú. ¡Ay, Dios! Este... Este comentario es de quien yo creo que es. Voy a darle positivo y vamos a ver si es... O puede ser hasta mío. No me acuerdo, tío. Me suena el comentario de algún amigo mío. Porque no he podido invocar a mi compañero. ¿Qué cojones? Bueno, en fin, vamos a hacer nuestra zona solos. Venga. Estos tíos son un poco puñeteros. Como no es de jetarte. Pero bueno, no son nada del otro mundo. Si sabes esquivarlo. Cosa que parece ser que yo no sé hacer. Vale, vamos a ir rusheando un poco hasta la siguiente hoguera. Y luego algunas cositas extras que hay las podemos pillar de otra manera. Por ahora vamos a rushear un poco. Estos enemigos son todo raros, ellos. No me preguntes qué son porque no lo sé. Hay muchas cositas por el pantano. Pero os voy a decir una cosa. Me gusta tampoco esta zona. Que voy a pasar mucho. Aunque sí que hay algún tomo de piromancia por ahí, creo. Pero la vamos a explorar más antes. Más en profundidad en el próximo capítulo. Porque en este vamos a hacer otra cosa. Bueno, vamos a coger cositas. Algunas sí, ¿no? Pero... Fíjate. Uy, me han envenenado. Pues es subnormal o algo. Todo esto para un fragmento de titanita. Bueno, venga. Me confirmo. De todas formas voy a pillar ya mismo. Venga, a tu puta casa. Que no me entere yo. Hay una hoguera por aquí cerca, de todas formas. Alma debilitada. Espérate que hay un perro y no sé dónde. Ha muerto. Ha muerto de un golpecito. Así suave, en la tez. Por aquí. Por aquí no se sube. Pero por aquí hay un señor. Que no le caigo muy bien a este hombre. Estoy usando piromancia porque aquí hay otra hoguera, ¿vale? Así que tranquilizaos todos. Y ahora simplemente descanso aquí. Y vamos a por el... Siguiente que paso. Creo que nos da tiempo a vencerlo hoy. No sé cómo débil será contra esto. Pero bueno, vamos a viajar un momentito a subir un nivel. A Anri a veces te la encuentra en el santuario del Lhace. Me parece. Anda, mira. Eris. Es latente. Estás nueva aquí. Sirris, eso. Sirris. Tradición a la luna. Ilumina tu viaje. Muchas gracias, compañera. Ya hablaremos tú y yo más adelante. Que te voy a necesitar para hacer un pacto. Vamos a mejorar la existencia. Confirmarito. Y nos vamos. Sí, sí, nos vamos a ir. Vamos a seguir usando la... El hacha del piromático, que no está nada mal, la verdad. Bueno, bosque de la crucifixión. Luego me va a invadir un NPC. En una zona en la que es un poco putada que me invada. Porque hay un par de compañeros que son asquerosísimos. Ya veremos cómo hacemos esto. Pero bueno, por ahora vamos a ir a por el siguiente bosque. Uy, ¿el perro vuelve? ¿En serio? ¿Qué pasa? Y murió. Vale, es por aquí. Venga, hombre. Está muy bien este ataque en área. Vale, es por ahí. Por ahí se puede entrar. Pero aquí hay unos cuantos objetitos. Así que vamos a coger un par de cosas que podamos. Luego lo cogeremos todo. No os preocupéis. Vale, este tipo me da un poco de asco. Pero no es muy difícil. ¡Ah! Odio a los enemigos que... Cambian el patrón de ataque ellos. ¡Dios! ¿Qué hablas? Si se me... Si se... Se ha transportado para pillarme. Espérate que hay otro. Y no me hace esto mucha gracia. Como despierta al otro. No te he parado, amigo. Uf. Los enemigos son jodidos. Sí, señor. Mejor que les dé con fuego fuerte, ¿no? Sí, pues evitas despertar a ese. Vamos a evitarlo. De forma... Me va a caer un tonto de estos encima. Como si no lo supiese. Me va a caer el otro. Vale. ¿Y este cae o no? Eh... ¿Hola? ¿Qué cojones de guard? Me cuelé otra vez la hoguera. Como no tengo que volver por aquí. Framento de esto. Yo sabía que había algo interesante. Si lo hubiera... Pues podemos pasar básicamente de ella. Vamos a echarnos una curita en la hoguera otra vez, anda. Es que sufro mucho, sufro mucho. Pero no sé muy bien cómo llevar esto. Y luego voy a pillar las piromancias fuertes. Y esto va a ser el cachondeo. Pero claro, para pillar las piromancias fuertes aún falta. Y no sé. Estoy acostumbrado a otro ritmo de juego, ¿no? Con la uchi y tal. No suelo jugar. Eh, puedo invocar. ¿Quién coño es JPF? Un NPC random. Vamos a invocarlo. No sé. ¿Hay de random? O sea, un NPC, perdón. Un jugador random. Eh, ¿perdona? Gracias. Ahora vendrá. Pero te voy a hacer un saludo. Te voy a brindar. Te voy a estar esperando aquí para brindarle... ¡Hola, compañero! ¡Hola! ¡Somos amigos! Y ahora me hace una reverencia. Por aquí sígueme. Eh, podemos invocar a uno moradito. Vale. Se me había olvidado que cuando estás con gente... El... Todo se hace más complicado, ¿vale? Podemos invocar aquí a alguien para que nos invada. Y saber quién es a lo mejor incluso. Pero vamos a ir a por el boss. Con ayuda y todo. Mira lo que... Qué bonito es todo, tío. Madre mía, el tío haciéndolo bastante bien. Además lleva el de este del PvP. Invadió por ese punto... Ese punto ese ello. Bueno, pues se va a empezar a liar. Es muy putera esta zona, tío. Esta zona es del PvP a muerte. Coño, este tío sigue vivo. Cosa que no puede ser. Vamos por aquí. Hijo de puta, te vas a tu casa. Ah, no, ha tirado un milagro. Dios. ¿Qué es lo que ha hecho? Que ha matado a todo el mundo. ¿O es que por el lag se acaban de morir? ¿Qué está haciendo? Venga, ahí tenemos un boss que derrotar. ¡Coño! Venga, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Te has flipado, eh. Te has flipado un montón. ¿Verdad, compañero? Te creías que esto te iba a salir bien. ¿Me acaba de parar un backstabbing? Me ha matado a mi compañero, ¿verdad? Pues me ha... Me ha matado a mí probablemente también. Porque estoy en la mierda. Nah, no puedo contra el espadón. Es que lleva el puto espadón de John, tío. Que es uno de los bosses finales. Me mató. ¡Qué puto asco! ¡Qué puto asco ello! En fin, vamos a dejarlo por aquí. Que... Que... A esta zona vamos a tener que venir sin asco. Por lo menos tenemos la hogar aquí guardada al lado. En fin. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Y creo que habré subido un vídeo probablemente para decirlo. Pero si no es hoy, mañana. Tenéis League of Legends en resumen. Así que... Bueno, no he dicho nada durante estos días para guardármelo como una especie de sorpresa. Pero ya lo sabéis. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Deadpixel! Cierro.